No, no tienes agua. No, no, no es la mejor zumbita. No, 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 no. No, 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 no hay agua. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. Cuidado. No, no te lo saques. Mamá. Ponele el del... Venga caesita. Cuidado. Yo no te deje para atrás. No, no... Venga caesita, mamá. Venga caesita, mamá. Vengo acá. Vengo acá. Ahora vamos a bajar como un comíncipe. Gracias por ver el video.